Gracias por estar de nuevo en este Viernes de Apps para que descarguen lo mejor de las aplicaciones de esta semana. ¡Bienvenidos! Guarda archivos importantes de su dispositivo móvil tan valiosos que sólo usted puede verlos. Les recomendamos Keep Your Media Safe, una aplicación que tiene apariencia de calculadora convencional, pero que al digitar una clave personal, le abre la puerta a un lugar secreto dentro de su celular para esconder y cifrar todos sus archivos multimedia y de oficina. Este servicio está disponible para dispositivos que trabajen bajo el sistema operativo iOS y Android. ¡Suscríbete al canal! Fútbol es gratuita para Android y iOS. Dormilones atentos, pues esta aplicación les ayudará a no llegar tarde a sus compromisos. Se trata de Wake Up or Die, un servicio que permite programar alarmas, las cuales, una vez se activan, en la pantalla aparecerá un monstruo bastante desesperante que le gritará hasta despertarlo. Para vencerlo tendrá que agitar bien fuerte su móvil y, de paso, despertarse literalmente de una sacudida. Wake Up or Die es gratuita para Android.